Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelta de lado yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré La lluvia que cae golpea en el cristal Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré La lluvia que cae golpea en el cristal Y me siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Y en cada momento sufro tu recuerdo